Que tú me gustas, mami, eso hace Y si también te gustó, bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer con ese bobo? Igual no me conoces, capémonos esta noche Que tú me gustas, papi, eso hace Y si también te gustó, bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer con ese bobo? A mí nadie me conoce, que es como no esta noche Que tú me gustas, mami, eso hace Y si también te gustó, bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer con ese bobo? Igual no me conoces, capémonos esta noche Nos podemos ir, pero familia y cabeza Yo soy una reina, trágame con pureza Si quieres comerme, está enceme en la mesa Cultura, no olvidas, la nocela con las fresas, baby La niña buena que atraviesa Es mejor que termine si no empiezas No soy tú, es la boba esa Yo soy la que decide si regresas Vámonos, abraza, vámonos Y luego hagámoslo Y divertámonos, baby Olvídate, pero olvídate Que nadie impida que Nos comamos hoy, baby Vámonos pa' casa, vámonos pa' casa, vámonos Y luego hagámoslo y divertámonos, baby Olvídate, de él, olvídate Que nadie impida que Nos comamos hoy, baby Que tú me gustas, mami, eso hace Y si también te gustó, bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer con ese bobo? Igual no me conoces, capémonos esta noche Baby, es que tú me gustas, papi, eso hace Y yo también te gustó, bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer con esa bobo? Pero nadie me conoce, capémonos esta noche Baby, escápate Y haz lo que siempre juraste Sin cojones me tiene besarte Delante de que sea rubarte No sé qué me hiciste Estoy enamorado y tú no mando ni un beso Yo no sé si tú me hiciste en rezo Con una cara yo sé que siento un beso Con la mirada lo que quiero es serlo expreso Vámonos pa' casa, vámonos Y luego hagámoslo y divertámonos, baby Olvídate, pero olvídate Que nadie impida que Nos comamos hoy, baby Vámonos pa' casa, vámonos Y luego hagámoslo y divertámonos, baby Olvídate, de él, olvídate Que nadie impida que Nos comamos hoy, baby Que tú me gustas, mami, eso sé Y si también te gustó, bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer con ese bobo? Igual no me conoce, capémonos esta noche Que tú me gustas, papi, eso así Y yo también te gustó, bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer con esa bobo? A mí nadie me conoce, capémonos esta noche Que tú me gustas, mami, eso sé Y si también te gustó, bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer con ese bobo? Igual no me conoce, capémonos esta noche ¡Suscríbete al canal!